Ya ves las truchas tú por mí, las ves y me dices ahí hay una. ¿Y no tienes? Sí, sí tengo. ¿No estamos apurados? Ya, ya, ya las ves tú. Yo no las veo. Andas finas, ahí hay una. El que las ve es Josu, sí, el bombero. Yo todavía no logro esa fineza. Yo tampoco. ¿Pero se entrena? Ah, sí, se puede. Sí, está un poco malo, por eso te decía de las cañas, de llevarla a plegar. Pero yo con el tiempo cada vez voy viendo más. Sí, sí. Tiene muchísima agua, ¿eh? Esto normalmente es un oxigenador, una especie de oxigenador. O sea, ahora no hay ni siquiera diferencia de altura. No, casi no. No, no. Y allí hay un pozo muy bueno, pero es que ahora no hay ni pozo, ahora es todo horizontal. ¿Y esto es muy profundo? No. Lo bueno es que por aquí por la derecha podemos andar hasta el puente y un poco por encima del puente todavía un cacho. Voy a ver bien. Por eso sí que venidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos pescando con Johnny del Club de Pesca de Río Piloña. Él es parte de la directiva. Él pesca con cucharilla. Ha sido... Le fue muy bien... En Mosca, en Lance Duo, en el Nacional. Ha quedado muy bien ubicado en segundo lugar acá en el autonómico. Y decidimos venir a pescar juntos. Mosca y cucharilla pueden convivir perfectamente. El río no está en las mejores condiciones. Pero como ya vieron en el campeonato anterior, en el Open Maxia, las condiciones eran similares. Por lo tanto hay que acostumbrarse o entrenar, entre comillas, a pescar ríos así. En estas condiciones. Oscuro, con mucha agua. Claro, la cantidad de peces a lo mejor no va a ser la misma. La cantidad de capturas. Pero... Se te puede dar que vas a cualquier lado. Y no vas a dejar que un día... O se te arruine un día de pesca porque las condiciones no son las ideales. Lo que sé es que hay que tener cuidado en el vadeo. Para no... Hay que pensar con la cabeza. Y no tratar de tomar riesgos innecesarios. Si uno viene acá a pasarlo bien y no... No ser héroe. Arriba está pescando Johnny. Está probando un buldo. El mismo lo fabrica. Si quieren contactarlo, voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden pescar. Comprar los buldos. Los va a hacer distintos colores. Con distintos gramajes. Para todos los amigos que les gusta la pesca de lance. ¡Salió la primera! O ya tenéis! Tomamos la mosca re calonna. ¡No no! La mosca es esa, va a quedar un link en la descripción del video a como se ata, esta en mi canal, una bonita trucha común, va la primera, no les he dicho el nombre porque se me olvidó, Zebra Mitch, Perdigon Zebra Mitch, a lo mejor tiene un nombre real, yo le puse ese. Pero con ninfa igual? Si, con ninfa, yo como el resto con bollas, ahora mismo llevo dos ninfas de 3.3, también es porque a mi como la boya no me permite regular la profundidad, con eso te aseguras que lleguen bien? Claro, y es que la boya tira de las ninfas, no es como el hilo que corta el agua y no tira tanto, la boya si tira, entonces normalmente ponemos la boya. Compensa un poco más. Y nada, estoy viendo que están más en las zonas blancas de orilla. Si, cierto. Bueno, aquí más o menos me sacó una y ahí y otra otra. Esa ya viste que la tenía así aguantando por la calle y de repente se fue. Oye, que eso lo usas? Eh, castor. Ah, la verdad que me comentaste. De hecho mira, mira la escama. No sé si la cogería por la boca, pero mira la escama. Ahí está. No, pero se ve bien el anzuelo. Es un castor, sí, un castor de ninfa. El 105, creo que es. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy grande, es que no te lo... Pero bueno, puedes pescar el blando ese ahí, en la cabecera, a ver qué tal sea. Yo creo que ahí te puede entrar. Es una deriva más natural y yo creo que... Que fue más o menos donde pesqué antes de controlar a Ander. Ah, ayer en Argames? Sí. A ver que las dos salieron afuera del agua, la pegaron a un salto. Es que como hay mucha corriente, eso también afecta al... Te ayuda a coger puertas y... Sí. Te meto el labio muy fácil. Te meto atrás. No sé qué enredo tengo acá. En esta zona blanda yo creo que sí te pueden quedar algo. Luego más arriba tenemos... Sí, yo tuve que poner una... Un poquito de corriente. Más arriba hay un pozo muy grande. Y un poco de todo. Entonces sí, subirlas porque están unas dos con ocho y otras dos con tres. Y aquí ya no... Saqué las moscas porque cuando se enreda es más fácil sacarlas. Sí, yo lo hago también. Y tirar. Cortas y tiras. ¿Qué llevas? Un imán ahí para pinchar las nifas? Sí. Es como un imán, ¿no? Es un imán. Lo hacen en Reino Unido. Hay más grande, más chico y de distintos colores. Tengo más casero. Sí, bueno yo aquí le... Con una aguja le puse esto. Sí, sí, sí. Entonces puedo agarrar esto y ponerlo acá. Ajá. Está chulo, está chulo. Cada uno le hace los ajustes. Sí, es el mismo... Es el mismo chaleco. Sí, es el mismo. Pero sí, sí, cada uno... La goma la hemos puesto en el mismo sitio. Sí, queda cómoda ahí. Esta mosca me ha dado buen resultado. El año pasado salí a pescar con Miguel Riz. Sí. Y me dijo que acá en Asturias por lo menos, en Asturias le gustan las moscas más bien oscuras. Para que tuvieran ese... Ah, el saco. Ese rayadito. Ah, el rayadito. Pensé que ya se... ¿Cómo le dicen? La brinca, el brinca. Bueno, sí. El anillado. Bueno, si te fijas, la que yo tengo también lo lleva. Claro. En este caso tengo otras anilladas. Sobre todo cuando pones plumas para darle un poco más de fuerza. Si no, se te destroza la pluma muy rápido. Sí, para que no te rompan los dientes. Entonces, por ejemplo, la... Culirroja o falangista le puse lo mismo. Ajá. Un falante parece que hay una flor azul guaca. Para... para... Ahí hay un poco de blando, me parece que está muy bien. A ver, me ha gustado como... Ah, ¿aquí? Sí. Ahí me has dado el carrete. Lo he dado así. Ah, le pego y... Esto. Es una zona bastante... Bastante interesante. Vamos a ver. Pero prefiero más con palanca. Ah, de tipo muy parejo, ¿no? Sí, lo que pasa es que al principio en Chile no me acostumbré nunca. Y tuve esos chinos que son iguales. Sí. Y lo vendí. Porque se me enredaba. Pero claro, no sabía que se podía cortar. Se podían hacer cosas... Ah, vale. La palanca. Sí. Sí. Por eso no hay una zona de choco profunda, pero... ¡Mierda! Se me acaba de ir una bonita. No gigante, pero treinta y tanto. ¡La mierda! Hubiera sido mi segunda. A Johnny le ha ido mejor. En el sentido de que ha tocado más peces. Pero no... No ha podido conectar con una todavía. Las condiciones no son las ideales. Pero si había una aquí, ¿cómo no va a haber otra? Dispuesta a tomar. ¡Conche tu madre! Me partió. Hay mucha corriente. Está guapa. Más o menos como la primera que se me saltó. De haber sido así. El río ha crecido. Una trucha de 40 para Simón. Y yo salgo una trucha de... ¿Cuánto? Mira qué trucha. Esto es vivo. Esto es vida ya. Sí. Sí señor. ¡Puta! Y se me había soltado un pelín menor aquí. ¿Quieres probar? Ya he sacado dos. Sí. O sea, se me fue una aquí. Queda ha sido 30 y tanto. Y esa. Que está en vídeo. Bien, bien, bien. O sea, eso va a quedar genial, eh. Sí, pero... Si ahí saltando va a quedar bien. Pero como hay mucha corriente, claro. Corrió para acá, pero la corriente me cortó. ¿A seca o qué? Ah, no. No, no, con Infa. Eh... Yo he puesto una seca. Ya. Puede ser que suba algo, eh. Vamos a intentar. He puesto una seca grande, ya. Si hay manera de que va a quedar. Luego ya vamos a final. Pero bien, bien. Es que el caldo da mucho. Pero dale. Prueba. Si yo me he sacado... Me llevó media línea. Me sacó la mitad de la línea. Vamos a hacer una pequeña. Seca la mitad de la línea. No. 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 Pero ya. No. 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 Bueno, estaba con tippet de 0,10 milímetros, no estaba con 0,9, igual me cortó, no la supe manejar, muchas excusas serán la corriente, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, son dos cosas distintas. Bueno, Johnny ya tiene una, pescando a buldo con ninfa, nuevamente los buldo los hace él con gramaje específico, pueden contactarlo, flotan, pero te ayudan a proyectar las ninfas, está pescando con un 0,12 me parece, ya saco las manos, aquí nos ayudamos a nadie, no de mala onda, sino que cuando uno está compitiendo no se permite la ayuda, entonces, es parte de lo que se practica en las salidas que hacemos. ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, anda, una por lo menos, que se llevan escapando unas cuantas ya. Sí, sí. Guapísima. Hay muchos suscriptores del canal en Chile que pescan a buldo. Buenas. Bueno. Ya, yo me he rotulado y por la sacadera. He pescado unos juntos también. ¿Donde hemos, los han picado esas buenas? Sí. Estoy tirando. no me cortó bueno ya no se ve mucho pero bueno es la cámara que tengo ya tendremos una mejor para tomar en el sereno estamos ya en los últimos lanzas, yo ya desarmé mi caña porque ya no veo mucho y un poquito ya en el puente agarramos un moto estamos en otoño son las 8 y ya está casi oscuro pero lo pasé bien fue entretenido volver al mundo spinning por lo menos tenerlo de cerca y algo que yo nunca practiqué pero que tiene muy buenos resultados es la pesca con buldo tanto con ninfas abajo incluso como aquí se pueden poner tres moscas va una seca, el buldo y dos ninfas yo ya no veo nada por eso te decía de ir bajando porque si no se nos iba a poner y esa caña de spinning también es una una draga y que tal la sientes te ha gustado tiene una buena relación de sensibilidad y a la vez tienen algo de potencia con un tono línea 3 o 4 bueno si les gustó el video dale un like compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad chau